Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Bueno, como sabéis que no tengo paciencia, bueno, ni yo ni ningún bolsadista, no tengo paciencia. Este ficus que le dicen a codo a la mei algo, mei pico, no llega dos meses. Os lo voy a separar, pues ya está, ya ha brotado bastante, ha usado un montón de brotas nuevos y creo que al momento de, ya le he preparado aquí esa maceta, como veis sigo siendo, sigo, 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 sigo mis trece de poner esta así, más que nada, porque así, si hay que aclarlo, puedo anclar por aquí, ¿no? En fin, vamos a ver que sale de aquí, ¿no? No sé lo que sale de aquí, ¿no? De otra forma, comentaros que hace poco hice una separación de una cola, de una cercova, como, 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 y, recordaréis que, que no fue, fue infructuoso, pero al final, lo metí ahí en, en, en la pecera esta que tengo yo al modo de invernadero, y gracias a la etiolación que hace, que hizo el callo ese, pues, está brotando, así que voy a sacar la cosilla muy riquilla de ahí, y aquí, quiero separar esto, y está también ajustado, que ha hecho incluso, ha hecho incluso, ha hecho incluso por aquí abajo, ha hecho brote, y claro, lo brote que ha hecho por ahí, calla, 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 ya se consigue una tijera grande, cállate, vamos a ver donde hay una tijera grande de podar, que me voy a dar un tajo, sin necesidad de coger el serruche, aunque ahí meter el serruche iba a ser casi imposible, entonces, con una buena tijera, si yo tuviera aquí una buena tijera, de podar, que está grande, me voy a tener por aquí alguna, ah, no tengo también esto ahí, fijaros, abajo, abajo, abajo con esta, consigo, llevármelo a buen puerto, esta tijera, vamos a ver, estamos allá, vamos a ver, 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 vamos Bueno, como lo veis, creo que el trabajo limpio, voy a ver si le tomo un poquito más recto a este gallo. No sé si estoy en medio, estaré como siempre en medio, normal. Voy a coger la conca. Más pequeña, pero creo que va a salir mejor. Ahí, perfecto. Perfecto. Bien. Directo, disimulado. Perfecto. Vale. Y aquí va a brotar también. No tiene que brotar por aquí. Ahí. Esto, voy a bajarlo con este, ¿eh? Ahí sale un poco de pasta, que quede lo más concavo bocino, porque al estar en el interior... Ahí está. Ahí está. Fijaros. Ha quedado. No, no, no. Ahí está. Uff. Vale. 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 Justamente falta selladora, hay gotes y ya seguís que siga tirando. Perfecto, ha salido un trabajo, a lo mejor como que está el otro, el otro casi me preocupa casi menos, porque, como digo, por poco callo que haya hecho ahí, por poca gente que haya echado, eso lo meto en la pecera. Fijaos, así se va a quedar este, ¿vale? Este se va a quedar así. Y ahora este, bueno pues, ahora lo sacamos de aquí, voy a poner el tiento, esto lo voy a aguantar ya. Vamos a tener el calor, qué calor. Bueno, pues, vamos a ver cómo se presenta el verano. Tengo ahí un montón de proyectos que hacer, un montón de... Ahora me quiero tener un millón con los pinos, los poquitos pinos que yo tengo aquí. Bueno, pues... Ya ha cortado un poquito, ahora sigo porque no está habiendo nada. Bueno, pues ya he terminado de recoger esto un poco, que tengo el tiento. Y aquí tengo lo que se supone que debe ser... ¡Guau! Fijate cómo está de raíces. Muy bien, la verdad que muy bien. Muchas veces son esas las cosas que a uno le hacen, pues eso. Le dan satisfacción. ¿Veis? Fijaos. Cómo está de raíces. Muy pequeña, muy poca, ¿vale? Pero a ver, cojo yo esto. Voy a aportar aquí, ¿ok? Esto de aquí. Ya está. Y ahora, a continuación... Como sabéis, yo utilizo el mantillo con un poco de calama y pómice ahí mezclado del reciclaje. Y ahora, aquí tengo la rama. Y ahora esto voy a sembrar... Tal que así... Vale. Vamos a ver ahí, ¿vale? Vale. 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 Bueno, yo también... un poco de esto aquí. esto fuera, esto fuera, y esto fuera bueno, vamos a ver el árbol no está anclado, ¿verdad? porque no tengo dónde encararlo, podría ponerle unos tornillos ahí, pero no, yo soy más menos clásico, a ver si me explico, un poco de esto, aunque como digo, yo sé que me va a quedar muy feo, a ver, por ejemplo, yo soy más tempe para estas cosas, entonces yo hago así, yo sé que la gente no va a criticar, porque va a decir que, enséñalos bien, enséñalos bien, contra no me enseñéis chazabuzas, si yo no quiero que aprendáis de mí, quiero que aprendáis de los maestros, yo quiero que veáis como yo lo hago, yo quiero que aprendáis, no que aprendáis, sino que veáis como lo hago yo, y a mí me da, si me dan buen resultado, pues si vosotros queréis, lo hacéis bien, y si no pues, yo quiero que entendáis que esto lo hago yo, esto es una forma rápida, una forma correcta, porque, salvo, salvo que, pero ahora me está bien visto así, ¿vale? pero fijaos, salvo como está ya, ahora voy a poner aquí otro más, ya digo, no es la forma más correcta de hacerlo, y por aquí, una vuelta, así, así, este para acá, un número corto, ya digo, sé que me van a criticar, los foristas, todo el mundo que vea esto, va a decir que, que menudo chapú estoy haciendo, pero fijaos, bueno, bueno me va a salir esto grabado en directo, eh, bueno me va a salir esto grabado en directo, eso es, eso es, para que veáis que, la promoción absoluta, no la tengo ni yo siquiera, jejeje, a ver, a ver, a ver, a ver, que lo hacemos esto bien, no comentamos, el mismo error, ahí está mezclado, para que este es para abajo, ahí, claro que, al tenerlo amarrado, lo puedo poner más, menos tumbado, más erguido, que no es la norma, ¿no?, a ver, vamos a hacer las cosas bien hechas, porque, eso es lo que tiene, las cosas bien hechas desde el principio, jeje, pero bueno, para que veáis que esto es, yo es que, sabéis que, veis como voy a mostrar el helado, voy a mostrar el helado, porque parece que me están empujando para hacer esto, no me están empujando a nadie, es contra, es a mi ritmo, lo que pasa es que, me pongo nervioso cuando veo que estáis esperando el vídeo, a lo mejor, ¿no?, y entonces, son aburridos, en vez de ir así, con un cuajo, jeje, jeje, vamos a ver, es que lo voy a también dejar así, ¿no?, pero me gusta poner un alambrillo porque, aunque lo voy a dejar aquí dentro, en el, en el, en el, en la pecera esta que tengo aquí, ¿no?, ¿no?, ¿estáis?, lo mismo, vamos a poner un alambrillo, aunque sea chiquitillo, vamos a poner un alambrillo, voy a poner un alambrillo, lo menos que es, que no se quede muy, no se mueva mucho, y le diría que no se mueva mucho, el alambrillo, el árbol, a ver, a ver, también nos sale mejor, jeje, Se está viendo bien, ¿no? Bueno, no lo he levantado otra vez, pero está fuerte, ¿vale? Está fuerte, no está muy fuerte, pero, joder, me lo he visto que hacer hoy, me va a dar qué hacer, a ver qué hacer, bueno, se ha quedado más fijo, hay en la pecera, tengo una pecera, ya sabéis que tiene una pecera ahí, me está dando muy bueno los gustados. Y ya sabéis que los fico, además, los fico, hace dos días estuvimos haciéndonos las podas de fico y tal, y los palillos que sobraban, como se entera de la ayuda de la situación las quejó, ¿no? Los puse plantado en una macetilla allí con un mantillo de curva y eso, y eso, el 95%, el 98% sale, sale para adelante, ¿no? Entonces, sería de humo a la pata, que este me la gastara. ¿Veis? Ya cuando lo ponga un plantado distinto, cuando ya lo tenga, lo haya trasplantado otra vez, pues ya le daré otro diseño y, en fin, ahora mismo lo que hace falta es eso, es, pues, que salga, que salga para adelante, que se ponga fuerte y poco más. Voy a descargarle un poquito para que tenga algo más de fuerza. No sé qué le pasa a los perros, que me pongo a grabar, y es que, es que, me tienen manía, vaya. Me tienen manía. Ahora ya sabéis que los fico son, pues, eso, muy duro. Ahora os reiréis de mí, seguramente. Algunos que me conozco yo, se reirán. Dirán, vaya, vaya, vaya vídeo que he grabado. Pues no, pues, solo es simplemente eso. Hay que enseñar lo bueno y lo malo. Me he estado atorado a chupor a estas clásicas que hay, que salen debajo del brote. Pues se las quito, para que el brote siga teniendo más fuerza, ¿no? Este también, por ejemplo. Y también hojas chuponas estas. Ahora le dicen hojas chuponas. Descargamos un poquito. ¿Veis cómo aumenta el brote ese? Ahí lo echa, ¿no? La otra vez que la pueda yo quitar ahora, le va a beneficiar. ¿Veis cómo sale ahí cada hoja un brote? Ahí. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta no se las he quitado. Esta. Fuera. Esta. Fuera. Esta. Fuera. Esta. Fuera. Esta. Fuera. Esta. 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 La. Esta. La pecera. Es que... Aquí nada más... Ya. Ya es un calor... Bueno. Por lo dicho. Fijaos. Pues estoy contento porque, hombre. Me ha salido bien, lo que es lo que es el acodo, ¿no? Yo tengo unas pocas ramas que no van a servir para el diseño. Se las voy a quitar. porque de tal forma, si no van a ir fuera a lo largo, no hay luego, y más que tener que quitarle, pero bueno. Que por eso le pegamos a los ficos, o le pego a los ficos, pero es que lo admiten todo, los ficos le admiten todo lo que le haga. Bueno, ya está, vamos a dejarlo así como está. Esto, cuando tenga el corte, sale una cantidad de beche, que esto es bueno hacerle así en el agua, porque como que sella un poco el corte, el agua. Lo cortaste con la, con el láter, con los sella. En fin, ya digo, estoy muy contento porque, fijaos, desde que yo puse estos plantones, pues el año pasado, no sé si fue el año pasado o anterior, creo que fue el año pasado. El año pasado lo puse aquí, eh, ya se han fusionado, veis. Y bueno, le pego el corte a ese, ya la da después, viene que viene, que ya esté eso más consolidado. Porque abajo está así, está consolidado. Pero aquí, aquí le falta un poco, veis, está, está ya sellado, ¿no? Está un poco, veis, un poco sellado por aquí. Veis la vuelta, a ver. Veis, ya está aquí un poco sellado, veis por aquí también. Pero, voy a darle otro, este año más, para que se haga con un solo mazacote. Y tranquilamente ya estas ramas, pues yo las alambraré, para darle la posición que yo quiera, ¿no? O eso lo bajaré un poco más. Y de aquí, voy a hacer otro arbolito. Y fijaos, sin gastarme nada, no he gastado nada. Entonces, supuestamente, lo sombraré así un poco inclinado. Pues sin gastarme nada, he sacado, pues, dos arbolitos. Distinto uno a otro. Dos cosas nuevas, dos cosas distintas. Y como digo, sin gastarme nada. Porque esos son esquejes de, de podas que he hecho de los, de los, de los... De los cinco que tengo grandes ahí, ¿no? Y tengo un montón también de esquejes ahí. Para hacer más cosillas de estas. ¿Veis? Y esto es que, con esto nos permite jugar mucho, hacer experimentos. Y hacer cosillas que, en un futuro, pues, a lo mejor haces siete u ocho. Y solamente dos son, como decíamos, mil los blancos. Los demás, pues, son plantoncillos, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se convierte también en cosillas bonicas. En fin, amigos, no quiero seguir más dando la tarabarra. Más que nada, porque estoy sudando. Y ya siempre con un baño. Porque estoy, de verdad, ahora mismo sudando las gotas gordas. Y... Espero que os haya gustado. Y que la gracia de haberse roto el alambre, o de haberse roto a mí eso, pues... Pues, para menos destraiga un poco, ¿no? Pero para que veáis que todo tiene solución, ¿no? Y me ha sorprendido gratamente eso, que en un mes y pico haya echado esas raíces, ¿no? Aunque, como digo, siendo un fico, se puede esperar todo. A ver, si queréis os voy a enseñar el... La cercovilla esta que... Que trabajé... Vamos, que separe de acuerdo, que fue fallido. Vamos a ver, si puedo cogerla de aquí. La tetera. Se quema la luz. A ver... A ver si yo lo puedo demostrar bien, el vídeo. No sé si se parecerá bien. A ver si lo pongo más cerca. La cantidad de rota que está teniendo por abajo. Porque no lo deje en ninguna hoja, ¿eh? Esas hojillas las ha echado él sola. Y no solamente la hojilla, sino la cantidad de rotas que tiene por aquí. A ver si se ve bien. Por ahí. Por ahí dentro. Aquí. ¿Os veis? Por todas partes. No sé si se apreciará bien. Hoy con los móviles tan modernos que hay. Fijaos, estas son hojillas nuevas que han salido. Que ya digo, no apostaba a poner gran cosa, ¿no? Pero como veis. Lleva... No sé. Llevará una semana, diez días. Ahí tengo los vídeos. Sí. La semana pasada creo que fue. Y la verdad que estoy contento porque con un poco de paciencia y un poco de buen cuidado. Pues puede ser adelante. Es una casilla muy pequeña. Como veis. Es un tronquillo. Como mi dedo pulgar, ¿no? Y... Y... La verdad que... Pfff. De eso, ya digo. De decir... Bueno... A ver. ¿Qué te pasa aquí? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Juanita. Me lo voy a enseñar. Esto le voy a enseñar ya, esto le he sacado a mí. Esto le estoy aquí. Os lo voy a enseñar. Que ya sé que muchos me diréis o muchos dirán que... Eh. Amigos, pues esta. Me vas a decir que tu bajarías más, que cortaría la más. Este lo hice el domingo. Lo hice el domingo y no grabé nada. No lo grabé el domingo. Así se ve bien. Voy a poner aquí. A ver. Aquí. Aquí. Cuando me dejamos de fico, pues, os comentaré que el domingo me llevé allí a la asociación, un arbolillo. Y entonces, fijaos, hice esto. A ver, tened en cuenta que eso es un plantón como esos que había ahí, esos que os he enseñado antes. Quizás con un año más. Yo creo que tiene un año más. Como si aquello muestra el año que viene. Para ver si desaparecía. Ahí lo ha alambrado todo. Creo que lo ha alambrado. Está decentemente anclado y finalizado. Por lo menos decentemente, creo yo. ¿Veis? Como digo. Ahí, por ejemplo, he cruzado el alambre. ¿Veis? He cruzado el alambre. Pero bueno. Que dentro del alambrado todos tenemos que aprender. Yo también, incluso también yo. Porque, ya digo, yo no soy un maestro. Yo soy un simple aficionado. Y con todo hay que aprender. Y todos los días se aprende algo. ¿Vale? Pero bueno. Para que veáis un poco el trabajo que hice ayer. Es que el trabajo este de ayer no lo grabé. Pero vamos que esto te enseña lo que llevaba yo. Y te muestro lo que ha quedado. A ver, un tajo bueno. Un tajo bueno. Y la verdad que, hombre, ya se va viendo. A ver si puedo enseñar a esto mejor. Porque es que... Tenemos que amar cámaras hoy. Dentro de... Como decía aquí dentro de Malo Malo. Más valenado te culpalo. Y ya digo. Esto es cuestión de practicar. Sacar arbolitos bonitos de aquí. Pues eso. De un nebari guapo. Un tachagari con su cronicidad. Y ya a partir de ahí ya se van haciendo lo que son. La ramificación. Primaria. Secundaria. Eh... Y todo. La copa. En fin. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Más que nada eso. Dejaros ya que ya está bien la cosa. Amigos. Un saludo a todos. Desde la ciudad de la Alhambra. Y hoy ha sido de Facebook. Que la verdad que estoy muy contento. Porque... Voy sacando cosillas. Como de casi de la nada. Cosillas. Pues muy aparentes. Como este. Aquel. Este. Todos estos son... Son hijos de... De mis dos fiscos que tengo grandes ahí. Y tengo muchísimos más. Muchos más esquejes. No seas cosillas. Si no este año es el que viene. Así que animaros a que... A que si tenéis así... Queréis empezar con ganas y... No tener mucho desengaño. Y no gastar mucho dinero. Con cosillas así. Eso sí. Darle tiempo. No de hoy a mañana hacer un bonsai. Porque es verdad que había... Había otro día allí un chaval. En la asociación. Y cuando vio el árbol este. Como estaba acabado. Decía... Que coño que... Yo creo no como ese. Pero usted ten en cuenta que esto ya lleva... Conmigo un par de años. De un plantón. Como el que tú te pusiste ayer el domingo. Tu domingo viste que te di varios... De hecho creo que este es que... Lo sembró a él. ¿No? Pues ese... Ya para el año que viene. ¿Vale? Y ya... El año que viene... Haremos una cosa parecida a aquello. Y el siguiente... Haremos una cosa parecida a esto. Y así sucesivamente. ¿No? No, no... No que tenga un plantón y quiera hacerlo así ya. Eso ya lleva su tiempo. ¿Vale? En fin. Nada más amigos. Lo dicho. Un saludo a todos. Suscribiros al canal. Dale like. Comentad lo que queráis. Ya que me tenéis. Venga amigos. Un saludo a todos. Hasta luego. . Gracias.